Arejas, palmas, que calienten. ¿Qué pasa, Panko? Hostia, eh. La hostia. Joder, soy la hostia. Dice, a tu mato el culo. Búsquenla después del muro. En Miami soy el uno, en Europa soy el duro. Hostia, tío, que sí, coño, te lo juro. Las derrotas del pasado son victorias en el futuro. ¿Está muy claro? Yo no lo hago, sino palo. Ve a la Habana y pregunta a la género quién es el faro. Soy el morro, en la boca siempre un porro. Dándole luz hasta el que me pille ese gorro. Wake up, demo. Fuck, demo. Una caladita de Madrid y salió un demo. Tu carita yo la fui, pero si lo hacemos, es que yo y Kiki nos entendemos. No soy iglesia ni soy cura, pero en esto soy la hostia. La hostia. Venimos por arriba y te sin apretar y nos llevamos la rosca, la rosca. Que lindo que tú camin y la gente te reconozca, te reconozca. Dejen el huevito hermano que tengo la mano toca, la mano toca. Estás en Madrid, ves algunos por aquí. Toda tu música yo me cargo de que me afecto a mí. Yo no le paso más la mano a ninguno de este país. Que cuando vale falta son los que más mal hablan de ti. Yo te parí, a ti solo y solo tú no estás. A tu lado estoy yo siempre que soy Fiji, soy tu mamá. Te paríos hermanos que yo soy bien lo que tú vas. Todos son unos cingados, a ninguno lo ayude más. A tu lado te gustó, echa la suga, te gustó, échale sal. En esto yo soy el babahúba, la bestia, la machine, el animal. No soy iglesia ni soy cura, pero en esto soy la hostia. La hostia. Venimos por arriba y te sin apretar y nos llevamos la rosca, la rosca. Que lindo que tú camin y la gente te reconozca, te reconozca. Dejen el hueito hermano que tengo la mano tocada, la mano tocada. La puta hostia hermano.